Han sido varias administraciones las que han tratado de recuperar los fraccionamientos de Chulavista y Santa Fe, pero ninguna han podido sacar del abandono de servicios e inseguridad a estos dos grandes fraccionamientos ubicados en Tlajomulco de Zúñiga. Los habitantes de estas colonias se quejan de la inseguridad, donde delincuentes salen por el día para hacer de las suyas, ya que la mayoría de los habitantes de Chulavista, una vez que sale el sol, dejan sus viviendas para ir a trabajar y regresar por la noche. Las miles de casas abandonadas sirven de madriguera para los zampones, donde se esconden de las pocas patrullas de la policía municipal que hacen sus recorridos. Escuchemos a Beatriz Hernández, habitante de Chulavista. Los habitantes se quejan de la falta de atención de las autoridades municipales, ya que una vez que son abandonadas las viviendas, son presa de los delincuentes que se apoderan del cobre de los cables de la luz, los baños y protecciones para venderlos en la chatarra, dejando las viviendas abandonadas y como un nido de delincuentes y drogadictos. Habla Danira Castillo, habitante de la etapa 12 del fraccionamiento Chulavista. Sí, se presta para que se metan a drogarse, sí hay mucha hierba y se meten las arañas a nuestras casas y pues sí, está muy feo porque las personas ni siquiera vienen a revisarlas ni nada. Estos fraccionamientos, como los muchos que han aparecido en Tlajomulco, son de vivienda pequeña y barata, donde una vez que son vendidas las fincas, los constructores abandonan sus promesas de dotar de servicios y seguridad a sus habitantes, dejando al municipio con la carga y tratando de restablecer el orden. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaña.